¡Hey Cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en su canal favorito de Titanes, preparados más que listos para aprender un nuevo skill, un movimiento que sin duda desequilibre a su rival. Y como vieron en el título, el movimiento del día de hoy es especial para aquellos que juegan en fútbol calle, echando la reta con los amigos en el barrio, los que quieran coronarse como los reyes de la cuadra, este movimiento Cracks les va a funcionar a la perfección. Así que espero estén preparados Cracks y empecemos. Para comenzar a practicar este movimiento Cracks lo que vamos a hacer es tener posición del balón justamente con nuestra pierna no dominante y lo que vamos a hacer enseguida es mover el balón hacia nosotros, justamente en dirección hacia nuestra otra pierna, que en este caso sería la dominante. Una vez que el balón llegue hacia nuestra pierna dominante, justamente con la parte interna del mismo, lo que vamos a hacer es realizar como una especie de círculo que pase por detrás de nosotros el balón. La idea aquí es llevarlo hacia nuestro lado no dominante. Es importante que tengan en cuenta esto Cracks. A la hora de que reciban el balón, cuando vayan a hacer el movimiento de pasarlo por detrás de ustedes, no reciban el balón, no lo frenen totalmente para que después hagan un segundo movimiento. Este tiene que ser un solo movimiento, así como les va llegando el balón, ya van recibiéndolo y haciendo el movimiento que pase por detrás de ustedes, como que deben de aprovechar la velocidad que trae el mismo para poder hacer el movimiento más fluido y obviamente que se vea con más estilo. Una vez que hayamos movido el balón hacia nuestra dirección no dominante, dejamos que se escape un poco, pero de inmediato rápidamente lo que hacemos es con la pierna no dominante, justamente con la puntita, con la mera punta del pie, lo jalamos rápidamente en dirección contraria para dejar totalmente liquidado a nuestro rival. Como se habrán dado cuenta, esta jugada es muy efectiva porque jugas con la vista del rival, mueves el balón demasiado, pero sin perder control del mismo. Ahora, yo sé que ustedes me dirán, Capi, es que ese skill ya lo conoce mi rival, ya se la saben, no es tan efectivo para mí porque en mi barrio, en las retas que yo juego, el nivel es demasiado alto. No te preocupes amigo, hay una solución perfecta para esta clase de situaciones. Lo que te recomiendo hacer en estos casos, cuando tengas un rival que ya conoce este movimiento o que de verdad tiene demasiado nivel defensivo, lo que puedes hacer es, al finalizar este skill, aplica una poderosa, efectiva e inigualable elástica de Ronaldinho y con eso créeme amigo, que sí o sí te llevas a tu rival. Bueno cracks, espero les haya gustado esta jugada, este skill. Recuerden practicar bastante porque la práctica hace al maestro amigos, así que denle duro y por supuesto no olviden suscribirse, activando esa campanita y obviamente apoyándonos con su grandioso like para que subamos más vídeos como este. Así que cracks, los dejo con las repeticiones y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!